La seguridad que tienes ahora, la seguridad que tienes ahora es por temor que quizás... Lamentablemente sí, lamentablemente sí. He tenido que sacar de tu bolsillo. Atención, reinas en casa. Somos América. Hoy esto recién empieza y no van a creer lo que pasó el 31. ¿Qué? No lo van a creer. En vista de que las autoridades no le dieron garantías para su seguridad a Josmer y Toledo, ella se fue a un concurrido evento de reggaetón haciendo ¿qué creen? ¿Qué cosa? Contratando a su propio equipo de seguridad y nuestras cámaras. Muy bien. Nuestras cámaras estuvieron ahí. ¿Y qué creen que nos dijo? ¿Quién debería tener para mí? ¿Qué creen que nos dijo? Josmer y con seguridad está muy bien. Señor director, ponga estas imágenes exclusivas para mí. Claro, porque le puedo volver a pasar. Claro. Tres minutos de eso. Fue el que gozó toda la gentita este último Halloween. En el reggaetón Lima Festival. Hasta donde llegó Josmer y Toledo. Con toda su mancha. Al mismo estilo de los González. Y como la ex policía se encuentra en el ojo de la tormenta. La teníamos face to face. Y no podíamos dejar de preguntarle por el chimichimi. Tranquila, gracias. ¿Un disfraz de brujita? De nada, me he disfrazado. ¿Vamos a distraerte un rato? Sí, ven a distraerte. Bien, gracias. Josmer y llegó más resguardada que la misma presidenta. Pero no se nos iba a escapar. Así que nos escurrimos entre los boxes. Y agárrense, que ahí vamos por segunda vez. ¿Estás tranquila? No quiero hablar del tema. Estoy tranquila acá. ¿Tú confías en la justicia peruana? Sí, obvio. Espero, espero que me hagan caso nada más. Sí, obvio. Espero, espero que me hagan caso nada más. Además, porque hemos visto que te han agredido dos personas, un futbolista y aparte ese señor. Mira, yo no quiero hablar del tema. Las cámaras de seguridad van a delatarlo, así que ya no tengo nada más que hablar. Pero ojo al piojo, que el box de la influencer está bien resguardado por dos miembros de seguridad. ¿Acaso Josmer y teme por su vida? ¿Tras el ataque que habría recibido en el jockey por el entorno de Paolo Hurtado? Escúchame, la seguridad que tienes ahora, la seguridad que tienes ahora es por temor que quizás... Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. He tenido que sacar de tu bolsillo. Quiero ver el tema. Quiero disfrutar el concierto. La Josie que estaba recontraactivada. Miren nomás cómo viven las letras de esas canciones. Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero el que el pillo se entiende. ¡No! ¡Hace que yo perra! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero cuál será la verdad de la milanesa en todo este rollo? ¿Seguirá manteniendo comunicación Josmery con el caballito? ¿O es que la ex policía ya enterró por completo al futbolista? Bueno, ya contrató dos seguridades. Yo en la posición de Josmery haría lo mismo. Haría lo mismo. También contrataría, no sé si usted, señora. Yo creo que si tienes miedo, no te sientes segura de salir de la calle por todas las amenazas y por todo lo que ha pasado. Y que ha sido evidente. Hemos visto que la hermana de Rosa Fuentes mintió porque Josmery nunca lo persiguió en ningún pasillo, nunca estuvo detrás de ellos en las tiendas. Al contrario, se ve como ellos la insultan y la agreden. Pero yo tengo una pregunta, Brunela Horta. A ver si tú me la puedes responder. O usted en casa, reina preciosa. Y es que, ¿de dónde sacaría plata Josmery Toledo para pagarle a la seguridad? ¿Será que aún le queda lo que le daba el caballito infiel del Hurtado? No, el apoyo, de repente. Bueno, hay que preguntarle. A lo que voy es que digo que de repente eso tenga que cuidarlo porque se le acaba ese apoyo. ¿Y cómo cambia la vida? Miren ustedes las vueltas que da la vida, Ethel, compañeros. ¿Te acuerdas cuando Josmery aún seguía en una relación con el caballito Hurtado? Después del Ampay, cuando fuimos a un concurso, me parece, a un entrenamiento deportivo. ¿Se acuerdan la ceja cuando veía el logo de América hoy? ¿Cómo ponía la ceja acá atrás? La ponía molesta, irafunda. No quería responder. No quería responder porque ella seguía en una relación con Pablo Hurtado. Se sentía segura. Sin embargo, ahora, con mucha cordialidad, ya nos responde. Pero a dosificar el billete, a dosificar el apoyo. Bueno, pero la seguridad no tiene precio. Así que Josmery, ya sabemos que en este caso no mentís. Se salieron las imágenes. Y lo que mintió fue la familia de Rosa. De Rosa. ¡Suscríbete al canal!